A vísperas del último mes del año, el diputado federal priista Adolfo Bonilla Gómez manifestó que el crecimiento económico del país se ha visto desacelerado por factores externos como las condiciones en otras latitudes internacionales, por lo que sugiere que el país debe hacer méritos propios para solventar el estancamiento en el que se vio inmerso. Tuvimos crecimientos muy discretos de nuestra economía en los pasados 12 meses del orden del 2%, no ha salido Estados Unidos de una situación económica que no nos favorece, Europa trae problemas de orden económico y de orden fiscales, México tiene que hacer lo propio. Del mismo modo, agregó que se dispondrán todas las sesiones necesarias en el Congreso de la Unión para definir las acciones que se reflejen en mejores resultados para Zacatecas durante el 2014 y que una de las prioridades para la entidad deben ser los caminos y las telecomunicaciones. Llevamos por un presupuesto contracíclico en el año 2014 que incluye un déficit fiscal del 1.5% que como les comentaba no permite que ni un peso de ese déficit fiscal se vaya a gasto corriente, todo va a ser para gasto en infraestructura. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.